De hecho tengo un juego que se llama ruleta rusa, son 10 chupitos y una pistola, una pistola con pistones. Se cargan los pistones, si hay tiro y se dispara, la gente bebe un shot. Si no hay tiro, pues pierde su turno. La bebida es vodka rusa. Cuando pensamos la idea del logo, ¿por qué son caballitos? Porque el caballo del mar es el único animal que hace pareja estable y cuando uno de su pareja muere, el otro también muere por la tristeza. Así que de ahí son jolobos, marineros y todo. El barrio es estupendo, la verdad. Me encanta, me encanta el barrio. Me encanta la gente que está aquí, se puede encontrar de todo. Pues es súper creativo y me gusta mucho. La gente es súper magia, me encanta y pues a ver qué sale de todo esto.